Viste que la música en los últimos años, bueno, desde hace décadas, bueno, la música sigue siendo música, hay distintos géneros, ritmos, pero también ha ido mutando, no mutando, pero viste que las nuevas generaciones van queriendo, o sea, te van adaptando a otros ritmos nuevos que hay o que están más en el tapete. En tu caso, claro, haber dejado la música, haber vuelto, ¿con qué te encontraste? Bueno, ya lo habías vivido estando fuera de la música, entre comillas, ¿con qué te encontraste musicalmente? O sea, ¿qué haces? ¿Mirás para los costados o vos seguís tu línea así como diciendo yo voy por acá sin importar que esté esto o lo otro? Sí, yo trato de enfocarme, de centrarme, de saber lo que yo quiero hacer y lo que busco transmitir, ahora volviendo con un material nuevo que trato de que vaya más allá de lo que es el mensaje, como es el quinto elemento. El quinto elemento es debido a que en realidad no existe solamente cuatro elementos. El quinto elemento nadie nunca lo menciona, lo que es tierra, fuego, agua, aire, pero el quinto elemento que es el éter y es el que permite, acá entramos un poco en lo que es la mística, ¿no? Es lo que permite que existan el resto de los elementos. Si no fuera por el éter, el resto no existiría. Y esto estoy hablando a nivel físico, ¿no? O sea, a nivel físico cuántico está comprobado que es así, ¿no? ¿Y por qué le hacen bullying al éter? Es por, mirá, en realidad no quiere que se sepa mucho sobre eso porque incluso ya está comprobado a nivel científico de que del éter podemos llegar a sacar lo que es energía electromagnética y eso traería, por ejemplo, lo que es la energía eléctrica completamente libre. Hay otras cosas más detrás, pero vas por ahí. ¿Y en qué te consideras un rey? Bueno, sin caer en soberbia yo creo que deberíamos todos sentirnos en ese lugar en el saber cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando uno hace las cosas bien. Yo creo que desde ahí, desde todo lo que yo hago, yo me siento así. Todo en mi vida trato de tomarlo desde ese lugar porque entiendo que el protagonista de la vida de cada uno tiene que ser uno mismo. Si te pregunto, ¿quién es Bambletoven? ¿Qué me dirías? Bambletoven es un personaje, en realidad su esencia es cósmica, venimos de otros lugares a vivir una experiencia humana y en este caso Bambletoven, como artista, como músico, tratando de traer un mensaje. De todas las canciones que has interpretado, ya sean no tuyas o versiones de una de la inglesa en español, ¿cuál es la canción o tema que más te representa, el que es más Bambletoven? Si tuviera que decir yo, la canción Siento, habla de dar amor porque ahí es donde entiendo que está, justamente es parte de lo que dice la letra, es parte de donde está la salvación de la humanidad, a través del amor. Eso yo creo que es Bambletoven. Podemos hacer Siento. Amor, es lo que debes dar amor, está dentro de ti amor, es por y ya hay por ti amor, ya no digas que no amor, esa es la gran verdad amor, es quien nos salvará. Van Beltoven, ¿qué tenés ganas de decir? Uf, muy buena pregunta. Creo que la humanidad debe cambiar, debemos mirarnos dentro de nosotros, urgente, ya no hay más tiempo, la humanidad necesita un cambio y ya no hay más tiempo, es ahora, debemos comprender que todo lo que está afuera está dentro de nosotros, es un reflejo de nosotros, si nosotros cambiamos, desde dentro lo que está afuera va a cambiar. Este hecho va de la mano de lo que es la empatía, lo que es el respeto hacia el otro, el comprender, el escuchar, el acompañar, ¿no? Y creo que debemos mirarnos más a nosotros mismos. Van Beltoven, muchas gracias, te deseo lo mejor, bendiciones, y una frase que digo siempre al terminar, a las órdenes, siempre, de verdad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti, y bueno, toda tu producción, y gracias, gracias, un honor.